Yo amo a Cristo Desde la profundidad de mi corazón Hoy te quiero expresar todo mi amor Yo te amo Dios, cuanto te amo Señor tú eres mi gran pasión A ti mi vida ofrezco Hoy en mí florece esta intención De salmo de arte mi confesión Yo amo a Cristo, yo amo a Cristo, yo amo a Cristo Enamorado estoy de mi Jesús Yo amo a Cristo, yo amo a Cristo Yo amo a Cristo, enamorado estoy de mi Jesús Hermoso es cantarte y con mis labios confesarte Jesús tú eres mi todo, mi vida, mi amor, mi gran tesoro Yo amo a Cristo, yo amo a Cristo Yo amo a Cristo Yo amo a Cristo Yo amo a mi Señor Desde la profundidad de mi corazón Hoy te quiero expresar todo mi amor Yo te amo Dios, yo te amo Dios Yo te amo Dios, cuanto te amo Señor tú eres mi gran pasión A ti mi vida ofrezco hoy En mí florece esta intención De salmo de arte mi confesión Yo amo a Cristo, yo amo a Cristo, yo amo a Cristo Yo amo a Cristo, enamorado estoy de mi Jesús Yo amo a Cristo, yo amo a Cristo, yo amo a Cristo Yo amo a Cristo, enamorado estoy de mi Jesús Hermoso es cantarte y con mis labios confesarte Jesús tú eres mi todo, mi vida, mi amor, mi gran tesoro Yo amo a Cristo, yo amo a Cristo Yo amo a Cristo, enamorado estoy de mi Jesús Yo amo a Cristo, enamorado estoy de mi Jesús Yo amo a Cristo, enamorado estoy de mi Jesús